¿Cuál es el día de hoy en Nueva Delhi? Y bueno, y eso me he propuesto hoy, ¿no? Pues a lo mejor visitar esa zona en la que estuve ayer que me pareció tan diferente y si no pues ir a otra nueva, ¿no? Así que eso es lo que voy a hacer hoy sin ningún plan, simplemente pasear. Nada, a ver qué me encuentro. ¿Cuál es el día de hoy? 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 importante y estaba pegado a estos cables y la verdad que no me había dado cuenta de los cables estaba tan entusiasmado ahí con la camarita y tal y menos mal que alguien que estaba aquí parado con el auto rizado unos los que iban dentro del auto rizado me dijeron oye que tal y cual no sé que digo ostias menos mal bien bien ah li ¿qué hacen aquí? ¿qué hacen? ¿qué hacen? ¿ustedes trabaja aquí? ¿ahhh? ¿a qué hacen? ah ok ¿真的是 buscando clientes? ah ah bien ¿cuánto te darás? ¿a lo que? ¿sí? ¡100! 100 No, no, no quiero que te quede Tal vez alguien está viendo el video ¿Tu país? España Soy transgénero ¿Tienes? Transgénero Soy gay Soy kinna Kinna Inna ¿Qué es Inna? ¿Y qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero si tienes clientes ¿Dónde vas? Si tienes clientes, ¿qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Yo... Transgénero ¿Ya, entiendo? ¿Dónde vas? ¿Puedo darme 100? ¿Puedo darme 100? ¿Puedo darme 100? Te ver м ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te darme 500? Ok, yo te amo Pero yo le pido a ella, ¿dónde vas si tienes clientes? No, 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 no ¿Dónde vas con el cliente? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ella me preguntó por 100, es demasiado Ok, yo te amo, ¿dónde vas? ¿Cuántas te puedes dar? No, 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 no No, no, no Nice to meet you Good night Bye ¿De qué le pido a alguien? ¿Dónde vas? Hi guys You are boyfriend 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 I'm gay sex I know, nice to meet you bueno ahí está la coleguita pero no yo no quiero más no quiero hablar más quiero decir que estuvo simpática la historia porque porque claro yo empecé a grabarla y tal y se me acercaron o sea la gente se paraba a mirar y tal dice mira el guiri está ligando y tal no en fin van a un cachondeo como otro cualquiera estuvo divertido el caso es que se paró un autorizado que me estaban grabando a mí hablando con ella y de repente veo que les da 20 rupias no digo pero porque le das dinero dice porque la amo y ahora le pregunté a esta digo es tu boyfriend y es bueno pues nada ahí está el cachondeo de hoy bueno de momento que son las 12 por ahí a ver qué más pasaron estoy estoy grabando de aquí este puesto de maderas que hacen caja como esta que está aquí pero mi excusa realmente o sea esto es una excusa para hablar con el colega de este que está aquí a mi derecha no so do you work here you work here you work here and this is your business and your house good good it's good business so you just stay here your house uh-huh how much do you take for the bicycle uh-huh yeah for mosquito yeah uh-huh very good eh no mosquito inside only you yeah very good what is your name what is your name okay thank you superman 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 okay so the bicycle is yours yes or parodils parodils are parodils ah-huh every day but not today yeah is barodils are parodils ah-huh okay Sí, puedes, puedes Ok, un video Mira, estamos ahí Bueno, pues nada Qué pena que no tenga alguien que me traduzca Me gustaría preguntarle rollos a esta gente Y voy a tener que buscar a alguien Porque esto no me lo puedo perder La verdad que cosas interesantes Y es que esta gente Para mí la gente que vive en la calle O que trabaja así Son las que más te pueden contar cosas interesantes Porque los que tienen un nivel social un poco más alto Pues ya están un poco más occidentalizados Y siguen unas costumbres un poco más Occidentalizadas Pero bueno, ya buscaré la manera Mira, estoy en el día 8 o 9 9, este es el día 9 de mi viaje Y me quedan todavía 25 días O sea que, o 26 Voy a buscar la manera de tal Y ahora voy a entrar por esta calle Voy a pasar por ahí Que parece interesante Como es domingo Hoy domingo está todo cerrado realmente Y bueno Solo hay unos pequeños puestos Algunos puestos Unos pocos quiero decir Y pequeños Porque aquí casi todos pequeños Parece que todos estos puestos son Una vía de autoempleo Probablemente Y bueno Pues Mira ahí Bien Bien Bueno La verdad que esto de la cámara Hey, hello Esto de la cámara siempre llama la atención Este es otro aseo público En medio de la calle O sea, esto me recuerda a Roma Que nunca he estado Pero De las ruinas que he visto Pues siempre hay baños públicos Vaya Que nunca he estado en Roma En la época de Roma No En la Roma de Italia En la época de los romanos Quiero decir Pero está claro Bueno Voy a grabar esto Porque hay un policía delante Y nada Quiero mostrar Y hablar Que Bueno La seguridad aquí Es Para mí Yo me siento muy seguro Creo que La gente tiene Mucho respeto Hacia La gente que viene de fuera O no sé por qué No sé si es que hay normas muy estrictas O penas muy estrictas O por cultura Simplemente Pero la verdad Que yo me siento muy seguro De vez en cuando veo algún policía Como ese Pero Pero la verdad Es que Tampoco los he hecho en falta ¿No? Bueno Pues eso ¿No? Un mercado aquí bastante concurrido Estoy acercándome O ya estoy En el lugar De la Old Delhi La vieja Delhi Y aunque sea domingo Ya hay tiendas cerradas La verdad que Hay bastante gente No quiero pensar Como será un martes Un miércoles O un lunes Que tal Tienes Hay Tienes Tienes Que tal Tienes Tienes O Wow, wow, beautiful. This one. This price. Offer price. This price. 6,000. No? Yes. Okay. Miren que tienda tan estrecha, ya está, no hay más. So this is your shop and you close every day. Ah, erizador, yeah. Hay una puerta por ahí que no se ve bien por la luz. Okay, thank you. Un señor se ha dado cuenta de que estaba mirando este templo y que no soy hindú. Y se ha acercado, me ha explicado cómo funciona, me ha dicho que me puedo quitar los zapatos, que me los guardan gratis, que puedo entrar al templo. Me ha preguntado de dónde soy y me ha dado una pequeña guía del templo en español. La verdad que es alucinante. Es un hombre muy amable, un señor mayor, que habla perfectamente inglés y que me ha atendido muy bien. Ya me habían hablado de que la gente que trabaja en estos templos suele hacerlo de manera voluntaria. Y son personas que dedican un tiempo a, bueno, pues a hacer estas labores porque son una ofrenda a sus dioses, ¿no? Y ya veo que funcionan, la verdad es que muy bien. En español. ¿Qué tal? Bien, ¿no? ¿O qué? 1,550 euros. Bueno, he pensado que voy a terminar aquí este vídeo porque el día de hoy, domingo, ha sido tan interesante que da pie a hacer varios capítulos. Y bueno, todavía eran las dos y media del día y fíjense todas las cosas que ya habían pasado. Les aseguro que van a pasar más cosas como la de esta chica transgénero que merece la pena ver en el siguiente capítulo. Así que nada, les invito a seguir viendo el próximo capítulo y aquí voy a cortar este para no hacerlo muy largo. Así que bueno, pues nada, espero que sigan viendo los capítulos siguientes porque merecen la pena. ¡Suscríbete al canal!